Ara nene llora llora eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ara nene llora llora eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ara nene llora llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Y ahora nene llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Y ahora nene llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace